...que nos caigamos o que nos deslicemos, como decía Moisés. Entonces, una de las cosas de la logística que tiene la Iglesia y aquellos que no somos misioneros pero que sí apoyamos de una u otra manera a los misioneros es intentar que se mantengan firmes en el trabajo que están haciendo y además dicen que confirmamos qué cosa. ¿Qué cosa confirmaban, chicos? Los ánimos. ¿Qué son los ánimos? ¿Qué son los ánimos? Qué difícil la pregunta. Ya tengo que ver la Biblia. Los ánimos significa confirmar el Espíritu y el Ser. ¿Correcto? Así que había que, la tarea que tenía Pablo en este momento por delante era aferrar firmemente a los hermanos, ¿en qué cosa? En un aspecto espiritual pero no dejando de lado el aspecto de la persona misma. Correcto de los ánimos significa espiritual y del ser mismo de la persona. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Dentro de lo que es un apoyo logístico? ¿Qué es una logística? Yo estoy hablando de logística. ¿Eh? Hoy está muy de moda. Logística, distribución, todo el envío. El envío de cosas. ¿Eh? El envío de cosas. No, no. El envío de cosas, pero la logística. La planificación. Correcto, el ordenamiento, la planificación de algo. ¿Sí? Alguien dijo que nos tenemos que acordar que los misioneros no solamente tienen espíritu, sino también tienen cuerpo. ¿Correcto? Eso lo dice Barclay. Y es una gran verdad. Así que, aquellos que no estamos en el frente de batalla, sino que estamos detrás del telón, hacemos el trabajo de bastidor, entre bastidores, tenemos que recordar que no solamente tenemos que orar a los misioneros, ¿eh? Somos la intendencia. Sí. Somos compatibles. Correcto. Está muy bien. Bueno, en esta logística que la iglesia tiene, que cada uno de nosotros en particular también tenemos que asumir, algo muy importante es el hospedaje. El hospedaje. En la Biblia, ¿quiénes son? O digamos en el Nuevo Testamento, a ver, ¿ustedes qué saben? Una mujer que hospedó... Una gran hospedadora del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una mujer que le hizo una casita a Eliseo. La vida de Israel. Correcto. Era tan hospedadora que al final le hizo una habitación para el profeta, ¿se acuerdan? La vida de Israel. ¿Correcto? Bueno, pero dejamos el Antiguo Testamento que está muy lejos, ya pasaron muchos años. Vayamos a Nuevo, pero pasaron tantas. ¿Quiénes son por excelencia los hospedadores? ¿Cuál es uno de los requisitos para ser ancianos? Ser hospedador. Por excelencia, los ancianos tienen que ser hospedadores. ¿Sí? Son los que marcan el ejemplo a la membresía, el hospedado. Los reyes están allí. Bueno, nosotros los que traerán en el... Romanos... Perdón. Primero tengo Téxicos, y acá lo tengo. 3.2 es el versículo donde marca este punto tan importante que es que los ancianos deben ser hospedadores. Ahora, hay un hombre en el Nuevo Testamento que se caracteriza por el Puedad. Tercera Juan. ¿Se acuerdan que se llamaba? ¿Eh? Se llamaba Gaya. Pobre. Bueno, este hombre se caracterizaba por qué? Por quedada. Este hombre se caracterizaba por quedada. ¿Saben qué? En el mundo griego, ustedes van a observar si agarran una concordancia que reiteradamente se le exige prácticamente a los hermanos, a aquellos que estamos en la fe, que sean hospedadores. ¿Por qué? Es la pregunta. En el mundo griego, si las posadas, los hoteles, eran todos mal vistos. Platón dijo que los hoteleros, hortelanos, eran semejantes a los piratas. ¿Correcto? Ahora, en el mundo griego, la persona no deseaba ir a un hotel, no deseaba ir a una posada. Y las posadas generalmente eran lugares donde estaba todo muy deteriorado. Pero el sistema griego había, si me permite la expresión, había adoptado o evolucionado de una forma bastante interesante. Había familias que se denominaban, a ver, amistad de los de edad. Entonces, tu familia, al sur del imperio o del país, tu familia en el centro, tu familia en el norte, había distintos lugares de los amigos de los pedajes y venía yo de Roma. Ta, ta, ta. Me encontraba en Grecia y ¿dónde me iba a alocar? Y el griego no permitía que yo vaya a una posada. No me conocía. Pero había familias que me encontraban, generalmente en las plazas. ¿Se acuerdan que en la antigüedad las personas que llegaban a un lugar en una ciudad llegaban a las plazas? ¿Se acuerdan de la gran expresión del Antiguo Testamento? Vení conmigo y tu necesidad quede a mi cara. ¿Se acuerdan de esa expresión? Bueno, no vamos a ir porque no tenemos tiempo. Pero, el griego veía a una persona forastera que estaba allí en el centro de la ciudad de Ambulán y entonces lo invitaba a su casa a hospedarse. Y jamás recibía dinero por esa acción. Sino que era algo culturalmente bien visto y engrandecía a la familia que hacía este trabajo. Por eso, reiteradamente, el Nuevo Testamento insta a los hermanos a que hospedemos. Porque si los paganos hospedaban de esta forma, ¿cuánto más aquellos que estomón de la fe? hospedando justamente a aquellos que son de la fe. Fíjense ustedes lo que dice a la tercera Juan. Vamos a la tercera Juan. Allí hay un dato también muy interesante. verso 5, si lo leo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia el testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a todas las personas para que cooperemos con la verdad. ¿Por qué dice la Escritura allí? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los bendiles. ¿Alguno tiene idea? En el mundo griego había un dios que se llamaba Sirio o Siria, se cuenta de las dos formas, cuyos sacerdotes tenían la costumbre de andar por el pueblo, por las ciudades, mendigando. ¿Correcto? Y así ellos tenían su causa. Por eso dice allí la Escritura que nuestros hermanos salieron por amor del nombre del Señor sin aceptar nada de los gentiles, es decir, sin mendigar voz alguna del pueblo. Ahora sí, estos hermanos salieron por amor del Señor y no aceptan nada del pueblo, ¿quién los sostiene? Gaya, entre otros. Pero Gaya se murió hace muchos años y quedamos nosotros con el ejemplo de él. ¿Correcto? Ahora, dice nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué pide si coopera? La verdad, ayudar. Ayudar. ¿Qué más? Participar. Participar. Muy bien. ¿Qué más? Controlar. Vamos a repetirlo. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.